En relación a la resolución del Banco Central de la República Argentina que dispuso, esto es una prórroga, hay que tener en cuenta, esto es del 13 de abril, donde los comercios están obligados a aceptar los billetes de 2 pesos hasta el 30 de abril. Posterior a dicha fecha, hasta el 31 de mayo, tienen la posibilidad, aquellos que se hayan quedado con billetes de 2 pesos, de concurrir a cualquier sucursal del Banco de la República Argentina y proceder al cambio de estos billetes por moneda o bien depositarlo en sus respectivas cuentas. Desde el organismo hemos recibido un par de denuncias, con lo cual lo que pedimos es al consumidor, al usuario que tenga este inconveniente de algún comercio que no le quiere recibir los billetes, de que haga la denuncia, tanto al 0800 que tenemos en el organismo, que es 0800 555 5566, nuestra página de Facebook o bien que concurra aquí a España 257, formula de denuncia, si nosotros con inspectores podemos concurrir al comercio y poder hacer la contratación de este incumplimiento a la aceptación del billete de 2 pesos. ¿Cuántas denuncias se han recibido hasta el momento? No son muchas, son como mucho 3 denuncias hemos recibido, no son muchas. ¿Y son comercios de la zona céntrica, de cualquier punto de la ciudad? Ah, particularmente las que recibimos son de zona centro, seguramente ha sido algún consumidor que ha andado por la zona, vio que no le aceptaron los billetes y se acercó hasta el organismo y formuló la denuncia. ¿En esos comercios que no se lo aceptaron había cartelerías puestas en donde mencionaban que ya no se aceptan? No, directamente no, se les manifiesta al consumidor de que los billetes de 2 pesos ya en ese comercio no se aceptan. Y aquí pueden presentarse, ¿cómo es la denuncia en concreto? Sí, la denuncia en concreto, en este caso en particular, lo que pedimos es que se anuncie en mesa de entrada que van a hacer una denuncia justamente por el billete de 2 pesos, ¿por qué? Porque de lo contrario nosotros tenemos que llamar a una audiencia de conciliación con el comerciante y debido al escaso tiempo que tenemos es necesario actuar con inmediatez. Y las personas que se han acercado a denunciar o por allí ustedes reciben consultas con respecto a esto que mencionabas, ¿qué hacer una vez que pase el próximo lunes? Sí, sí, más que nada las chicas de mesa de entrada son las que están asesorando sobre este tema, como te repetí, hasta que el consumidor se quede tranquilo que hasta el 31 de mayo ellos van a poder cambiar los billetes de 2 pesos en cualquier banco, así ellos no sean clientes del banco, ellos pueden ir por caja, pedir que se les cambie por moneda o bien si tienen alguna cuenta también depositarlo.